Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Níjar la feria Expo Levante. AgroRadio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agroimber, Cooperativa Copro Níjar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. AgroRadio en Expo Levante. Buenas tardes, de nuevo, seguimos aquí en la Expo Levante, vamos a hacer ya la última conexión, porque bueno, ahí vamos a comer, hay que reponer fuerza. Vamos a ver dónde se encuentra nuestro compañero José Antonio. José Antonio, ¿dónde te encuentras? Pues mira compañero, nos encontramos en el stand de Ruizan Ibérica y tenemos con nosotros a Manuel Hernández, que es el responsable del tomate. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la feria, la toma de contacto de nuevo con los clientes y con los amigos agricultores? Hombre, pues muy bien, porque después ya de cuatro años, pues no tenemos que contacto directo con todos nuestros clientes, los conocidos agricultores de la zona y además se agradece, además se nota de que la gente tenía ganas. Y luego también con el tiempo, la incidencia del tiempo de ayer, pues también fue un motivo con el que todavía la incidencia de gente sea asistente más o mayor. Bueno, oye, ¿qué novedades presentáis este año en la feria? Bueno, estaba presentando, pues diferentes, digamos, conceptos. Estaba presentando desde la resistencia Tomás en Tomate y Pimiento, también estaba presentando la nueva resistencia Nueva del Incalabacín, la línea de Quilis en Pepino y ya nuestra marca contrastada de Palermo, o la novedad e innovación de Kessia en Berenjena, que es algo especial desde el punto de vista que no tiene tricoma de ellos ciudades, y entonces pues para la lucha auxiliar es mucho más fácil que funcione bien y luego también para todos que trabajan dentro del Incalabacín como un cucho de Berenjena, pues no ocasiona alergia ni nada de eso. Oye, la campaña, esta campaña va a terminar bien, ha ido bien, porque claro, nos ha pasado de todo, nos ha pasado de todo, la calismo ha afectado. Agronómicamente ha sido una campaña muy inestable, muy rara contra las condiciones del tiempo, porque lo mismo venía, como todos sabemos, un día o dos de sol, luego bajaba la temperatura, luego muchos días de lluvia, de calima, falta de luz, los cultivos con esas condiciones no pueden hacer la fotosíntesis y se paran, muchísima incidencia de todo tipo, pero al final, en el conjunto general, y debido a diferentes factores, pues bueno, en la mayor parte de los cultivos, se puede decir que ha sido una campaña buena, por lo menos hasta Semana Santa ha sido buena, en general. Ya sabemos que el futuro no se puede predecir, pero Ritz One, en el horizonte más próximo, ¿qué novedades tenéis? Bueno, como te decía, tenemos diferentes líneas de productos en cada cultivo, pues hay diferentes variedades que estamos promocionando. En tomate, por mencionarte alguna vez, ya sin entrar en detalle, en tomate estamos promocionando la variedad de tomate Real Sol, que es un tomate de calibre G, y que tiene muy buen comportamiento, tanto en ciclo corto como largo. En Calabacín tenemos la nueva resistencia Nueva Delhi, Persevera Andraconis, y la nueva línea también de pepinos, con resistencia al virus de GGMV, que es insula, marítimo y clínico. Aparte de la resistencia hoy en pimiento, son muchos productos por eso, pero bueno, te menciono en pimiento, y para ciclos tempranos, tanto timbal y arabesca en rojo, y charanga en amarillo. Bueno, pues Manuel Hernández, que es el responsable de tomate, lo vamos a dejar que ya está llegando la paella, y se nos pone cara de hambre. Compañeros, devolvemos conexión al estudio. Gracias compañero, pues bueno, ya sí vamos a hacer una pausa, tenemos que reponer fuerza también los compañeros de Negroradio, que nos estamos ganando hoy el platito de arroz, que nos van a prestar por aquí. Nada, vamos a hacer un receso, para tres cuartos, tres y media, volvemos a narrar lo que está ocurriendo aquí en la Expo Levante. Hasta ahora. Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Níjar la feria Expo Levante. Agroradio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agro Inver, Cooperativa Coopro Níjar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. Agroradio en Expo Levante.